¿Está dando señal? Por favor, ¿podría aprobarse ahí, señal? Sí, 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 sí. Hágame el favor, márqueme 278539. ¿Está tembrando? Sí, sí, está tembrando. Acérqueme al fondo, por favor, ¿quiere? ¿Aló? ¿Con el jefe de la fábrica? Soy el obrero Eleuterio. ¿Podrías decirme, por favor, hasta cuándo va a ser la huelga? De brazos caídos. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Mi amor entero es de mi novio Popotito. Sus piernas son como un par de terrecitos. Es tan delgada que me hace pensar, que de una delante la puedo alimentar. Popotito no es un primor, pero baila que da favor, a mi Popotito yo le digo a favor. ¡Aplausos! Señoras y señores, una pastilla cómica para estos momentos difíciles. Dice que el niñito es un hijo de esos jacoibos, esos duros, le dice al papá... ¡Papá! ¡Ya no quiero ir a España! Y el papá le dice, cállate la boca, hijo, y sigue natando. Y había la hermana, mi compadre Canute, más descuidada. ¿Cómo sería de descuidada que un día hizo bastante frío y en lugar de taparse con una manta, se tapó con un amante? Dicen que recordar es volver a vivir. Y qué mejor momento, como dijera o como dice ese maestro. Y el decimacuarde diciendo la feira del hogar. Recordar es volver a vivir. Recordándoles que risas y salgas siguen los primeros. Gracias a ustedes. Y aquí está, en recordar volver a vivir. Y se canta Roberto, le dice con Esma. Y cuando canta dice... Dile que la quiero. Dile que me muero. De tanto esperado. Que vuelva. ¡Vamos! ¡Vamos! Por llorar. ¡Ratio Río! Sabe la última. A la Alianza Lima ahora le han puesto Hawái 5-0. Oye, ¿cómo perdió la Alianza? Oye, ¿cómo perdió la Alianza? Y ahí está nuestro amigo Guillermo Mesa. Un aplauso para Guillermo Mesa. Extraordinario guitarrista. Se le acerca a un muchacho y le dice... Maestro, ¿podría hacerme unos arreglos? Y Mesa le dice... ¿En tiempo de balada o en tiempo de rock? No. Arreglo de unos muebles que tengo en mi casa. Ahora sí, con alegría, con suico, con suico... La Bamba. Aplausos. Aplausos. Baila. ¡Va! Bailaba, bailaba. ¡Vamos, general! Bailaba, bailaba. ¡Va! Bailaba. Para ingresar al cine. ¿Qué lo hace? Para ingresar al cine. Se necesita disfrazarse de guardia. ¡Fuego! Disfrazarse de muño, de curita Y arriba, y arriba Y arriba, y arriba, y arriba iré Porque a platea no puedo entrar Baila, baila Baila, baila Bamba Y ahora sí, música del trópico La música que invita a bailar Y dice... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tumba la caña, machetero! ¡Tumba la caña! ¡Vamos! ¡Tumba la caña, machetero! ¡Tumba la caña! ¡Otra vez! ¡Tumba la caña, machetero! ¡Tumba la caña! ¡Tumba la caña, machetero! ¡Que ahí viene el machetero a cortarla enseguida! ¡Tumba la caña, machetero! ¡Tumba la caña! ¡Que ahí viene el machetero a cortarla enseguida! ¡Y dice! ¡Tumba la caña, machetero! ¡Tumba la caña! ¡Tumba la caña, machetero! ¡Que viene el machetero a cortarle enseguida! ¡Tumba la caña, machetero! ¡Tumba la caña! ¡Tumba la caña, machetero! ¡Tumba la caña! ¡Gracias, amigos! ¡Feliz amanecer y que Dios los bendiga! ¡Prisas y saltas siempre en vuestros hogares!